Si tenés cachorro, esperá que crezca pa' verlo costero Rumbiador pa'l pago mocovienterito y esperá que cambie su voz pa' que cante No hay en todo el mundo un pago como el mío Porque hay esperanzas en todos sus montes y cielos y estrellas toldando sus nidos Porque sus anjones cantan cuando lloran, lloran cuando cantan sus rezos en indio No hay en todo el mundo un pago como el mío Si tenés cachorro, Dios, te lo conserve, llévalo a tu río Toca su mollera con agua fresquita pa' darle bautismo Y busca dos buenos cantores del pago y a celos, padrino Que ella sea calandria costera, orgullosa con miel en el pico Y el sorzal islero, fallador matrero, bien sanjavierino Si tenés cachorro, Dios, te lo conserve, llévalo a tu río Tíralo de panza por los arenales, del pelo las aguas de golpe Sumilo, tumbalo de oreja sobre las corrientes pa' que oiga el canto indio Y hace que su mano se estira la estrella y el ojo al lucero saliendo del nido Si tenés cachorro, suerte del destino Que sepa al hermano mirar con cariño Que ardan la querencia como otras fogueros Que ese agua y altivo derraille las islas con sombras pa' tuito Pa' que cuando vaya pa' las capitales no te lo encandile cualquier lucerío Pa' que no se tiente con bailes extraños quebrando caderas con el hembrerío Que aprienda guitarra, que lleve pañuelos y galletas del cuello Que chamamesee pegando al anido Que sea tape puro, de golpe en la boca, costero derecho Mosco bien terito, de esos que hay cacique de raza disjunta Le alzaron la lanza quebrando sus puntas pa' hacer sus cuchillos Que firuletee con las acordeonas Que a la taga puro se le queme el pecho Que encienda de noche su toldo escondido pa' hacer Un incendio cada madrugada y ansía amanecido Que se espina lo hombre Que suba a barrancas y robe esperanzas pa' echarla cantando sobre el lomo río Que fije pacuze, que popeen el taco del timbón más gaucho Que crucen angada por el veroncito Que trence un asiento, su mano embrujada Y roba la avispa, azúcar del pecho de un ceibo florido Y que entran penutrias y que chifle polcas y coma carpincho Si tenés cachorro, con carne potros o vale los hijos Que hace los macas Que abra por el lomo los sábalos gordos Alzado en horqueta sobre el bracerío Que asiente a chiflido A las garzas arisca Que baile con chinas, que griten paisano Que toré milico Que a boca cerrada Llame yacaré y que a bolas de uno les peguen el caique Pa' que panza arriba Oyen en el río Si tenés cachorro Dobla la rodilla de frente a tu río Reza con tu padre La oración costera de los pagos indios Juro ser un tape de los de alarido Juro ser un ceibo Pa'l manso conmigo Juro ser arroyo pa' que no en apuro Tigre pa'l contrario y zorzal pa'l amigo Y entrar a la muerte Como entrar a la vida De bicha y de lanza Bien, San Javierino Dios te lo conserve Si tenés cachorro Porque es una suerte Vivir prodecido Muy bueno, muy bueno Felicitaciones Gracias 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 Gracias